Se calcula que para el año 2000, tenemos 95 millones de mexicanos. ¿95 millones de mexicanos? ¿Te imaginas qué les espera a nuestros hijos? Cada vez es más caro y difícil educarlos y orientarlos. Ay, sí. Ojalá que la gente se diera cuenta de que ya no se debe tener una familia tan grande en estos tiempos. ¿Sabes, amor? Sería muy bueno que les enseñáramos a nuestros niños que cuando crezcan, deben de tener pocos hijos. La solución de la sobrepoblación está en la familia. Platiquemos con nuestros hijos.